¡Hola, comandante! Parece que sus actividades recientes han llamado la atención de Advent. Nuestros inoportunos invitados están en marcha. Ha llegado la hora de combatir por la Tierra. Han pasado 20 años desde lo que sucedió en XCOM Enemy Unknown y los alienígenas controlan nuestro planeta. Quedan pocos miembros de XCOM, pero están dispuestos a combatir hasta el final. Y necesitan que los dirijas en esa lucha por la libertad y por la raza humana. Esto es XCOM 2, una historia en la que debes liderar la resistencia contra los alienígenas. A la hora de jugar se mantiene la estructura del primer juego, con dos partes bien diferenciadas. Por un lado la gestión de la base, y por otro las misiones de combate. Hablemos primero de la gestión. El centro de mando es una nave, la Avenger, con la que te mueves por todo el planeta para contactar con los grupos de la resistencia, ayudarles y extender tu influencia para conseguir más suministros mensuales. En tu nave, por ejemplo, creas nuevas salas, asignas investigaciones y desarrollas el equipamiento para mejorar a tus soldados. Pero siempre sin perder de vista los recursos con los que cuentas, porque no te llegarán para todo lo que quieres hacer. Así que hay que decidir con mucho cuidado las prioridades. Los combates son por turnos y con el escenario dividido en casillas. El escuadrón para las misiones varía de 4 a 6 soldados, cada uno de ellos con dos acciones. Puedes usar una para avanzar y otra para atacar, o las dos para avanzar, aunque siempre es mejor que unos vayan cubriendo a los otros. Dicho así, parece que no ha habido ninguna evolución desde el juego anterior. Pero no, las clases que había se han rediseñado y se han incluido otras nuevas. Además, ahora tus soldados tienen ataques cuerpo a cuerpo y son bastante poderosos. Los enemigos ya conocidos también se han reequilibrado y han cambiado su manera de atacar. Y hay unas cuantas unidades nuevas muy interesantes y complicadas, lo que te obligará casi a aprender a jugar de nuevo. Los mapas son mucho más interactivos que en el primer XCOM y puedes destruir muchos objetos y hasta usarlos a tu favor provocando un fuego o la explosión de un coche. Algunas misiones empiezan con tu equipo en modo ocultación. Esto quiere decir que puedes preparar tu estrategia sin que el enemigo te detecte, al menos hasta que entres en su radio de visión, ataques o hagas algún ruido. Es una excelente manera de preparar una buena emboscada antes de que empiece la acción. Está muy bien cuando el plan sale como has previsto, pero no siempre es así, porque no puedes decidir a quién quieres que dispare cada soldado cuando está en modo alerta y porque estamos hablando de XCOM y puede suceder de todo. El juego es muy difícil, tal vez demasiado. El modo normal ya es de por sí un reto muy complicado desde el principio y los porcentajes de acierto parecen mucho menores de lo que indica la pantalla. Cada cierto tiempo se activa un evento oscuro, que son las acciones de los extraterrestres para ponértelo más difícil aún. Puede ser un ovni que te persigue para que te muevas y dejes lo que estabas haciendo o una represalia contra una base rebelde en la que debes intervenir para no perderla. Normalmente hay varios eventos oscuros a la vez. Y una vez más, debes decidir qué misiones priorizas y qué evento oscuro intentas frenar. El proyecto Avatar añade un medidor. Si se llena, los alienígenas ganan la partida y la humanidad la pierde, así que debes intentar que no suba. Para meterte más presión, vas contrarreloj. Con todo esto, el juego es muy intenso y hay un constante tira y afloja entre las fuerzas colonizadoras y tus tropas. No hay treguas en esta guerra. A nivel gráfico, el juego se ve muy muy bien. La interfaz es elegante, los modelados son sólidos, los escenarios tienen muchos detalles. En general, el aspecto artístico ha mejorado mucho respecto al primer XCOM. Pero también hay muchos bugs, como cámaras que se vuelven locas, el que puedas disparar a través de objetos o algunos tirones, sobre todo cuando sales del modo ocultación. Aunque en XCOM hay muchas configuraciones de vídeo, el juego no está demasiado optimizado y en la base de operaciones le cuesta subir de los 30 FPS. Aunque en las misiones de combate, sí llega a los 60, con algunas caídas a 55. La banda sonora es potente, aunque tal vez poco variada. Los efectos son sin duda contundentes. Y el doblaje español, muy bueno, corre a cargo de voces conocidas y expertas. Ahora muestran su verdadera forma. Es una especie puramente reptiliana. No tienen motivo para ocultarse. Los alienígenas... Como curiosidad, puedes seleccionar que cada unidad hable en su idioma natal o en español. La altísima dificultad de XCOM 2 puede suponer un problema si llegas a frustrarte. Es estresante y probablemente no sea para todo el mundo. Pero propone una apasionante lucha contra la colonización extraterrestre. Tiene las suficientes novedades para que sea al mismo tiempo familiar y nuevo. Y los aficionados al género lo tendrán difícil para no escuchar la llamada de la resistencia. Y los aficionados al género lo tendrán difícil para no escuchar la llamada de la resistencia.